Paz a vosotros Y segundo de Timoteo 3.15 Allí se menciona la iglesia de Dios Y dice así No vayas con el montón No vayas con el montón Ve a la iglesia de Dios Y aprenderás lección No vayas con el montón No vayas con el montón Ve a la iglesia de Dios Y aprenderás lección Hay a predicar a un bonito Pero no todo es verdad Si tú lees las escrituras Cuenta te darás Hay a predicar a un bonito Pero no todo es verdad Si tú lees las escrituras Cuenta te darás Mucha gente por ahí Mucha gente por ahí Pues sigue yendo al montón Por eso el mundo está así Mucha gente por ahí Mucha gente por ahí Pues sigue yendo al montón Por eso el mundo está así Por eso el mundo está así Para honra y gloria de Dios Y que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo bendiga